El 8 de octubre de 2016 Ella tenía 16 años, ahí la estamos viendo, el Mar del Plata Fue sometida al consumo de estupefacientes, concretamente cocaína Fue abusada sexualmente y luego fue asesinada Los abusadores y asesinos acusados son Matías Farías y Juan Pablo Ofidani Ellos fueron imputados por el delito de femicidio, abuso sexual agravado y el suministro de estupefacientes Este es el agravante Y fueron juzgados en noviembre de 2018 Por el delito de femicidio y de abuso sexual fueron absueltos Lo cual generó una gran indignación, no solo para la familia, sino también para sus amigas y amigos Lucía tenía 16 años, muy joven Ahí estamos viendo imágenes de ella Esto, cuando se produjo su femicidio, el 19 de octubre de 2016 se produjo el primer paro de mujeres Porque en ese momento la tasa de femicidios que había era muy alta Y no estábamos, estamos hablando ya casi de 7 años después El movimiento ni una menos no estaba tan consolidado como ya lo está ahora Pero esto fue un caso realmente muy significativo, muy emblemático La absolución de los violadores y de los femicidas generó una gran indignación Como venía diciendo Pero esta semana comenzó también en Mar del Plata el segundo juicio Hoy declaraban 5 peritos forenses que trabajaron en la autopsia La audiencia de hoy se realiza a puertas cerradas ¿Por qué? Porque la sensibilidad de los temas que se van a relacionar es muy alta Fuerte Y para preservar también la privacidad de la víctima Hay que decir algo, a mí no me gusta mucho escarbar en la morbosidad de estas cuestiones Pero uno de los temas que atravesó el caso de Lucía es que ella fue empalada Sí, yo creo que por eso también fue tan fuerte el caso de Lucía Todo es horrible, es macabro Es macabro, es macabro lo que sucedió, es macabro Las experiencias constataron que Lucía fue obligada a consumir cocaína En la casa de Farías el 8 de octubre de 2016 Esto le causó a la víctima un edema y congestión pulmonar que fue la causa de la muerte ¿Ella había aparecido en la playa o en la casa de Farías? La fiscal María Isabel Sánchez investigó durante la instrucción Y determinó que la falta de consentimiento para mantener relaciones sexuales Estaba dada justamente por el consumo de estupefacientes que le proveyó el agresor Ayer también hubo otra audiencia en la que declararon dos oficiales de la policía bonaerense Y un enfermero Y ellos ratificaron justamente que había sido... Acá me dice Cintia que ellos la llevaron al hospital muerta ya Exactamente, y esto es lo que se constató Lo que se ratificó, mejor dicho, los oficiales de la policía bonaerense Y el enfermero que declararon ayer justamente ratificaron todo esto El enfermero Diego Radivaniuk que asistió a Lucía en la salita barrial Bueno, porque fueron llevados a lo que sería un centro de salud Ajá No, un hospital Declaró que la menor fue bajada por Farías en una camioneta Y según otro testigo la conducía Ofi Dani Y ya no tenía signos vitales Empezaron con maniobras de RCP pero no pudieron salvarla Bueno, la familia por supuesto y todo el movimiento de Ni Una Menos Estamos pendientes también porque cuando la justicia llega tarde siempre decimos que no es justicia Pero Lucía fue abusada sexualmente además con una carga de violencia y de morosidad muy grande Un abuso absoluto de poder, un abuso machista tremendo Bueno, ojalá que este segundo juicio no tenga ningún absuelto Y por otra parte, mañana va a comenzar en nuestra ciudad el juicio por el femicidio de Daniela Cejas Daniela Cejas integraba la asociación General Santa Fe Que está justamente abocada a asistir a víctimas de violencia de género Paradójicamente, irónicamente, Daniela fue víctima de un femicidio Mañana comienza el juicio ¿Cuándo fue lo de Daniela? Daniela fue asesinada el 18 de enero de 2020 Y fue asesinada por una persona... Allí la estamos viendo Había venido a alguno de los programas de la productora, si no me equivoco eso era F5 ¿F5 es? Sí, me parece que sí Fíjate que el acusado del femicidio es Javier Eduardo Zen ¿Quién era esta persona? Era una persona muy allegada a ella Habían empezado a tener una relación sentimental Pero no había prosperado Rodió todos los movimientos que Daniela había tenido en las últimas horas antes de su muerte Y la asesinó Parece una ironía, ¿no? Pero también es lo que te comentaba cuando estábamos recién hablando sobre el caso de la menor que se presentó No estamos exentas ni estamos exentos de que nos pueda pasar Lamentablemente es así Por eso es fundamental que la justicia dé respuestas Si no tenemos respuestas, si no hay justicia También nos sentimos mucho más vulnerables Y más indefensas La policía tiene que responder, como sucedió en el caso de Santo Tomé La justicia tiene que dar fallos ejemplares Tiene que haber justicia Y tienen que escuchar Y tienen que escuchar Tienen que escuchar las denuncias Porque muchas veces no O sea, es una peleita con el novio No, no es una peleita con el novio Es violencia de género Hay que escuchar a las denuncias Hay que escuchar Hay que prestar atención Y hay que tener capacitación En los centros donde se realizan las denuncias Así que, bueno Vamos a seguir atentamente lo que suceda Con el caso Con el juicio que va a comenzar mañana Por el femicidio de Daniela Cejas Que, repito Irónicamente Irónicamente Trágicamente Ella se dedicaba a asistir A víctimas de violencia de género Y también vamos a estar pendientes De todo lo que suceda Con el caso de Lucía Pérez En Mar del Plata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video